Buenos días, asistentes al IV Congreso Internacional de Trabajo Social. Voy a comproartirles una presentación sobre la Sistematización de Experiencias, SE, como apuesta estratégica para construir conocimientos en trabajo social. Lo primero que quiero hacer es ubicarme yo como sujeto de conocimiento en este proceso y ubicar las dimensiones de trabajo que voy a compartir con ustedes al hablar de sistematización. Voy a hablar de una dimensión ética, política ideológica en color morado, de una dimensión pedagógica en color azul, de una dimensión epistemológica relacionada con conocimiento en color verde, de una dimensión metodológica en color naranja y de una dimensión ética en color fucsia. Esto para decir que ubico la sistematización de una manera compleja, multidimensional. Toda la presentación voy a tener en cuenta esta codificación de colores para que le hagan seguimiento a las mismas. Entonces, como trabajadora social y educadora, quiero compartir con ustedes reflexiones que he construido desde experiencias docentes e investigativas, en lo pedagógico-docentes y en lo epistemológico-investigativas. Docente en trabajo social y en formación de educadores e investigativas en la construcción disciplinar del trabajo social y en pedagogía y didáctica de la educación superior. Estas experiencias mediadas en lo metodológico por la reflexión crítica en lo ético me han permitido construir procesos de acompañamiento en y desde la práctica a la formación y a la sistematización de experiencias desde y fuera de la universidad, ubico el contexto, y consolidar visiones y comprensiones sobre procesos metodológicos en docencia en la universidad. Y a su vez, ello me ha posibilitado proponer, fundamentar y acompañar la formación y concreciones metodológicas relacionadas con investigación cualitativa en trabajo social y en educación, metodología integrada, intervención en trabajo social, sistematización de experiencias y en investigación, acción del profesorado y proyectos pedagógicos. Todo ello me ha posibilitado valorar la importancia de los procesos reconstructivos y propositivos al aprender de la experiencia. Esto es justamente a lo que se refiere la sistematización. Voy a ubicar en lo ético una apuesta, la sistematización como apuesta, y en lo metodológico la sistematización como propuesta. Se trata de una apuesta, propuesta de integrar contextos, opciones y procesos para comprender la sistematización de experiencias desde las prácticas que vivimos en nuestras experiencias, desde los saberes y los conocimientos de las ciencias sociales y del trabajo social, y las intervenciones que desarrollamos. Entonces, lo que estoy proponiendo es triangular estos conceptos desde la metáfora del tejido. La vida es tejer sueños, bordar historias, aprender puntadas, cambiar de aguja e hilo, desatar nudos, ajustar también, avanzar en la labor, deshacer errores, y lo más importante, volver a empezar. Entonces, quiero asumir como apuesta y propuesta la sistematización como una forma de tejer nuestra práctica en la realidad para construir la historia. Primer punto a desarrollar, contextos de la sistematización de experiencias. El contexto es una América Latina en un espíritu que reclama libertad, autonomía. Es decir, la entrada de las ciencias sociales críticas en América Latina, desde las cuales planteamos en la reconceptualización y en muchos campos del conocimiento, redefinir desde nuestra particularidad marcos de interpretación y propuestas de intervención en la práctica social, versus la dominación colonial, integrar conocimiento, práctica y poder. Por esto la multidimensionalidad de la que hablo, que represento gráficamente en colores. Si usamos una línea del tiempo, que es una de las estrategias metodológicas en la sistematización, diríamos que el primer momento para hablar de sistematización en América Latina es la década del 60 al 70, en ese tránsito que hacemos del servicio social al trabajo social. El ingreso de las ciencias sociales críticas en América Latina, la formalización del CELATS y de ALAETS en América Latina, y empezar a pensar en esta relación de conocimiento, acción, poder, transformación. Ya en la década del 80 pudiéramos decir que lo que se fue desarrollando fueron experiencias, intercambios desde la creación y el desarrollo de ONGs en América Latina. Ejemplo de ellas el CEAL, Consejo de Educación de Autos para América Latina, el CELAS, Centro Latinoamericano de Educación, y el TPS, Taller Permanente de Sistematización, en los que se hicieron procesos de capacitación en sistematización. Si vemos la década del 90, ubicamos el desarrollo de conceptualizaciones de sistematización. Aquí un referente importante es el primer estado del arte sobre la sistematización en América Latina, escrito por Diego Palma, financiado por el CEAL. Y habría, yo diría en la década del 2000, una década perdida de la sistematización. ¿Por qué? Porque en trabajo social empezamos a cuestionar lo que se había hecho, lo que se había logrado, la calidad del conocimiento construido con lo que llamábamos sistematización. Y yo diría, después de haberla insertado en las universidades, fue desterrada de las universidades y cuestionada por lo que se lograba. Ello, creo que se debió a falta de claridad epistemológica y de formación en trabajo social. Entonces, no logramos asimilar la especificidad de lo que era la propuesta de sistematización. Y hablaría luego del 2010, como una década, en la que hemos logrado un reposicionamiento y dinamización de la sistematización en trabajo social. Para plantear que en esta línea del tiempo de la sistematización en trabajo social, hay una historia construida y una trayectoria que tenemos que recuperar con claridad epistemológica, ético-política, para la proyección social de lo que hacemos. Si viéramos hoy la sistematización en trabajo social, hablaríamos de que ha vuelto a la relación en la universidad, en esto de pensar la relación universidad-contexto social, es hoy financiada y exigida por los organismos internacionales, ha sido parametrizada por el Estado que nos piden informes de sistematización en los contratos que desarrollamos, las que ya no son hoy ONGs, sino más bien parajes porque implementan la política gubernamental, sentido muy diferente al de la creación de las ONGs. Y por eso ha estado parametrizada. Oscar Jara, al hacer una revisión de las propuestas de sistematización en América Latina, dice, hoy el camino lo seguimos haciendo al andar. Y yo ubico un desafío fundamental, evitar la cooptación de la sistematización y su desnaturalización. ¿Qué significa esto? Sistematizar por encargo, por producto, como fruto de un contrato, como objetivo contractual, como objeto contratado para un proyecto, porque se pierde el sentido fundante inicial de construir conocimiento a partir de la práctica de manera crítica y participativa, que es la razón de ser de la sistematización. Vamos a ver los conceptos, algunas definiciones y conceptos de sistematización para entenderlo en su historia. Retomamos inicialmente de la educación popular a Juan Eduardo García Huidobro, del CEAL, quien la planteó, desde la educación popular, como un nuevo paradigma en la educación en la región, emergente a través de la multiplicidad de experiencias. Un sentir común, con una aproximación compartida a la educación del pueblo, a partir de la realidad de los participantes, su situación histórica concreta, propiciar la toma de conciencia en relación con su ubicación económica y social, tender a una relación pedagógica horizontal entre educador y educando, autoaprendizaje, autodisciplina, autoevaluación, autogestión y educación ligada a la acción, con un enfoque político e implicaciones políticas. Ahí estamos pensando la sistematización desde la educación popular como opción de transformación de poder del pueblo. Y por eso tiene una naturaleza participativa que conduce a cuestionar métodos ortodoxos de investigación, planificación y evaluación en educación. Entonces, es una propuesta contra lo metodológico que se desarrollaba tradicionalmente. Por su parte, Oscar Jara, en el libro Sistematización de Experiencias, Teoría y Práctica, 2014 y 2012, plantea la sistematización como una, recordemos los colores, verde epistemológico, morado ético, naranja metodológico, fucsia estético, azul pedagógico, porque es importante para ir mirando la multidimensionalidad de la propuesta. Una interpretación crítica de una o varias experiencias a partir de su ordenamiento y reconstrucción en que se descubre o hace explícitas las lógicas y sentidos del proceso vivido, factores que incidieron, cómo se relacionaron entre sí, por qué de ese modo, que posibilita producir conocimientos en plural y aprendizajes significativos y apropiarse críticamente de las experiencias vividas, saberes, sentires, comprenderlas teóricamente y orientarlas al futuro con perspectiva transformadora. Ya retomando el libro de mi autoría sobre sistematización de la práctica en trabajo social, la planteo como el desarrollo de procesos metodológicos que posibilitan la reflexión y construcción de diferentes niveles de conocimiento sobre y desde la práctica o la experiencia y también como una investigación cualitativa, crítica y prospectiva sobre, desde y para aprender de la propia experiencia como una responsabilidad con ella. Si vemos estas tres definiciones de sistematización, entenderemos que no se trata de hacer informes, de construir documentos, de hacer matrices, de recuperar información, porque es mucho más allá en el plano del conocimiento, del poder, del aprendizaje, de la multidimensionalidad de la que he venido hablando. En 1992 se publica el Estado del Arte de la Sistematización en América Latina y Diego Palma plantea que hay tres objetivos en ese momento, desde trabajo social y desde educación popular. Desde la educación popular, el objetivo de la sistematización era entender y favorecer intercambios de experiencias en equipos para aprender de otros equipos desde la práctica. Y en trabajo social, Oscar Jara plantea construir teoría o conocimiento sobre la práctica y afianzar la reflexión y comprensión del trabajo en equipo. Y planteamos entonces el desarrollo de acuerdos básicos en torno a la sistematización. A toda sistematización antecede una práctica, o sea, que sistematizamos la práctica que hemos vivido, por eso somos protagonistas de la misma, sistematizamos porque todo sujeto es sujeto de conocimiento, todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución, la sistematización se enmarca en principios éticos, emancipadores y transformadores de la sociedad, en la sistematización interesa tanto el proceso como el producto, no es un problema de hacer informes, sino un proceso participativo de construcción de conocimiento y la sistematización hace parte de las propuestas sociocríticas de construcción de conocimiento. Esto implica una apuesta por la construcción de autonomía y por eso Alfredo Guiso plantea que sujetos autónomos emancipados capaces de plantearse problemas, de usar sus saberes sin aferrarse a conocimientos tradicionales o institucionales previamente regulados implican usar un saber crítico para distanciarse de conceptos de planteamientos ciertos supuestamente acabados. O sea, para sistematizar requerimos estar inconformes y distanciados de las verdades para entender que vamos a construir las verdades desde lo vivido. Quien actúa y conoce construye conocimientos particulares para entender, ser y hacer mejor que esto significaría la potenciación de las experiencias. ¿Cuál es el desafío? Construir autonomía en los procesos de conocimiento. Ser más creativos y menos reproductivos. Ser más innovadores y menos reproductores. Bueno, ya entramos entonces a entender que para lograr esta multidimensionalidad tenemos que entender que somos sujetos de conocimiento que conocemos multidimensionalmente. Por eso somos sujetos integrales en términos de Falsborda y de Eduardo Galeano que también de la época de las teorías críticas en América Latina y representantes de las mismas sentipensamos. O sea, es un conocimiento más allá de la razón. Un conocimiento mediado por el cuerpo, por las opciones y por las apuestas. Por eso multidimensionales con una dimensión histórico-contextual, una dimensión de sentir que implica lo ético-afectivo, una dimensión del saber que implica lo epistemológico-intelectual, una dimensión del hacer que implica lo metodológico, una dimensión del optar que implica lo ético-político-valorativo. Esa es la integralidad del conocimiento que estamos llamados a construir desde la práctica en las experiencias al sistematizar experiencias. Requerimos aprender a trabajar contemplando y relacionando diferentes perspectivas, conocimiento generador, abierto al alma de la cultura donde se dio la experiencia, conocimiento situado. Esto lo plantea Alfredo Guiso, inspirado en Paulo Freire. Y entonces se trata de asumirnos como seres y saberes históricos para transformar la realidad, conocimiento político transformador, con un propósito, crear responsablemente conocimiento pertinente, mediante estrategia, vincular conocimiento y política. En un proceso, comprometernos por la democracia y con aportes, construir contrapoderes. O sea que no es un conocimiento solo racional, válido, científico, generalizable. Conocimiento pertinente, situado, potente, transformador. Y eso es acorde a lo que planteaba Pablo Freire en el libro Cambio, el papel del trabajador social en el proceso de cambio cuando fue profesor de trabajo social en la Universidad Católica de Chile en la década del 70. Y decía en este libro Pablo Freire, el compromiso como profesional con un quehacer radical y totalizado no puede economizarse. No puedo negar el sentido profundo del quehacer sustantivo y original. Cuanto más me capacito como profesional, más sistematizo mis prácticas, más me sirvo al patrimonio cultural que es del pueblo y a todos debe volver y aumenta mi responsabilidad. Por eso Pablo Freire lo que está haciendo es ayudarnos a integrar el proceso de saber, reflexión, análisis, práctica y práctica de otros en una mirada dialéctica de la relación teoria práctica. Y cierro entonces esta parte inicial con la polidimensionalidad. Si hablamos de sistematización hablamos de una experiencia histórica contextual de unas apuestas ético-políticas en la construcción de conocimiento de una mirada epistemológica sobre lo que significa procesos de construcción de conocimiento de una opción pedagógica que implica aprender de la experiencia como claves para desde lo estético desde los sujetos las subjetividades nuestras identidades identificar los sentidos de las experiencias vividas formas de ser relación y expresión. Creo yo que lo estético hoy empezado a decodificar en el proceso de conocimiento es una mediación fundamental para integrar el conocimiento que construimos en la sistematización de experiencias. Bueno, ahora vamos a hablar de los aportes epistemológicos para entender la sistematización. Lo primero es decir que diferentes tipos y niveles de conocimiento se construyen en la reflexión sobre y desde la práctica mediada por intenciones, políticas éticas ideológicas, condiciones metodológicas y procesos metodológicos. Esto implica reflexionar para construir conocimientos pertinentes, relevantes desde las experiencias específicas, reconocer y potenciar la particularidad de esas experiencias y asumir opciones transformadoras. Implica también precisar desde qué enfoques y actuar en consecuencia. Entonces decir, si es un problema de construcción de conocimiento, conocimientos, saberes, poderes en plural, requerimos enfoques epistemológicos para entender esos planteamientos. Y voy empezando a aportar algunas pistas para ubicar lo epistemológico en la sistematización. Esta primera pista inicial es de Boaventura de Sousa, quien nos ubica en las epistemologías del sur, cuando plantea las ciencias sociales que heredamos, las disciplinas, las metodologías, las teorías y los conceptos no dan cuenta de nuestro tiempo adecuadamente. Requerimos refundar o reconstituir profundamente las ciencias sociales con las que hemos vivido los últimos 150 años para buscar una nueva teoría de la historia que dé cabida a muchas experiencias sociales que hoy son desperdiciadas, marginadas, desacreditadas, silenciadas porque no corresponden con lo que en su momento ha sido consonante con las monoculturas del saber y la práctica dominante. Esto significaría, en otro término, lo que Boaventura de Sousa llama epistemicidios. Desde la academia, desde la investigación, desde la ciencia, comillas, hemos matado muchas formas de conocer que son pertinentes para entender nuestra sociedad y la sistematización estaría siendo un referente importante para avanzar en construir nuevas formas de conocimientos en América Latina. También Hugo Semelman nos da una pista muy importante para pensar la sistematización. Para ver realidades nuevas hay que necesitarlas y esta pista tiene que ver con el conocimiento histórico situado. Nuevas condiciones históricas nos implican nuevas necesidades y Silvia Rivero Cusicanqui nos plantea la idea de construir potenciadores pluriálogos y esta mirada de lo pluriológico significa más allá de lo dicotómico o de lo dialogal lo complejo de la diversidad que entra en diálogo desde las experiencias en que construimos conocimiento a partir de la sistematización. Y en este orden de ideas entonces si decimos que ubicamos la sistematización en un horizonte crítico pues es necesario integrar dialécticamente que es un planteamiento de las teorías críticas del 60 o desde antes procesos de conocimiento acción y transformación social ahí tenemos tres dimensiones afianzar horizontes de reconfiguración del trabajo social momento histórico que planteo estamos viviendo en el trabajo social y lograr en términos de Teresa Matus y profesores de la Universidad de Antioquia en Colombia un trabajo social fundado y alternativo y en ese sentido Teresa Matus cuando analiza las teorías críticas nos dice no hay un solo corriente crítica en trabajo social contemporáneo al contrario existe una gran disputa interna por la hegemonía del concepto crítica en trabajo social con más de una propuesta para desnaturalizar y esto que significa necesitamos formación epistemológica para el trabajo social y Lorena Molina nos hace un gran aporte en su libro hacia una intervención profesional crítica del trabajo social y responde a una pregunta que le hacían en el 22 congreso latinoamericano de trabajo social no solo desde el marxismo pero tampoco sin él entonces ¿qué implica esto? conocer teorías contemporáneas discutir de manera crítica sobre la práctica que es la médula de la sistematización y hacer una relación teoría práctica como base del proceso metodológico en trabajo social siendo así la sistematización es una apuesta propuesta metodológica fundamental de los desarrollos del trabajo social bueno tres pistas más para seguir pensando lo epistemológico en trabajo social Cecilia Díaz Flores de Costa Rica Alforja quien plantea en la sistematización lo estético que ya es parte de lo complejo expresar sensibilidades acordes a procesos investigativos y pedagógicos autónomos integrar saberes y ciencias fomentar conocimiento comprometido con transformación relacionar con creatividad y arte creación de conocimientos desde las experiencias y recuperar aprendizajes vivir poéticamente trabajar la interioridad de las experiencias develar las relaciones para descubrir orden desorden bien pensar y mal pensar de las organizaciones y estructuras complejas aquí hay una definición que ya no está en la teoría crítica ni en el constructivismo sino desde la misma complejidad y Teresa Folkenbach en Brasil nos plantea problematizar la racionalidad técnico-científica moderna nuestro tiempo lugar político social y cultural y epistemológico para sistematizar y Fabiola Bernal se ubica desde Costa Rica en la descolonización descolonizar el pensamiento reivindicar lo popular como fuente principal de construcción de la nueva América Latina pensar como nosotros para ser nosotros mismos dejar de consumir conocimiento para construir conocimientos a partir de la práctica si sigo con la idea de la descolonización en aporte de Elsa Folkenbach ella plantea problematizar nuestras prácticas reconocer cómo operan esas prácticas los dispositivos de poder en casos singulares en la cultura qué condiciones hacen posibles esos dispositivos de poder en las experiencias qué efectos del poder y saber producen cómo desde nuestras prácticas podemos actuar para transformar esas relaciones de poder saber asociadas a esos dispositivos ahí está ubicando categorías fucoltianas para pensar la sistematización de experiencias y nos sigue aportando pistas Elsa evidenciar los efectos del poder en las ciencias la violencia epistémica la cultura plantear la justicia cognitiva las teorías de la retaguardia de saberes de descolonización como potentes para nutrir pensar la sistematización robustecer las prácticas colectivas de transformación y las políticas de resistencia cultural o de reexistencia y nos plantea a la vez afirmar horizontes de sentido esperanzado entonces aquí hemos venido dando puntadas de lo que sería aportes de la perspectiva crítica para pensar la sistematización de experiencias y su razón de ser quiero retomar un poco ya desde Cecilia Guayo un trabajo muy serio que ha hecho por más de dos décadas para pensar la sistematización en clave epistemológica entonces ella nos plantea que los procesos de sistematización posibilitan pensar y producir conocimientos desde la acción social en marcos intersubjetivos dar cuenta de complejas relaciones entre diversos actores sociales relaciones comunicativas políticas y sociales que son parte del proceso de transformación documentar experiencias acciones sociales proyectos procesos de aprendizaje producir conocimientos sobre complejas relaciones de producción de interacción en la realidad el conocimiento de las y los profesionales ya un poco en términos del construccionismo social que somos profesionales de la acción lo cual significa que sabemos más de lo que podemos comunicar lo vamos construyendo la tensión entre el poder hacer planificar y la virtualidad de las acciones sociales dar cuenta de esas experiencias socialmente compartidas trasciende evaluar y está por el lado por el horizonte de la sistematización vemos que no es solo hacer informes llenar formatos documentar hacer registros es mucho más complejo en lo que hemos venido definiendo y aquí entonces entro a hacer una rápida comparación de aproximaciones a comprender enfoques epistemológicos para entender la sistematización me inspiro acá en un libro que se llama tres enfoques de investigación para las ciencias sociales de Habermas tres intereses de investigación retomado por Carlos Vasco en Colombia y digamos puesto en una matriz para decir que ha habido un enfoque empírico analítico desde el cual hemos hecho sistematización fundamentalmente en trabajo social casi haciendo una transpolación de los métodos de investigación tradicional por eso los manuales del 80 en trabajo social casi que son una reproducción de métodos tradicionales de investigación que contradicen o no son coherentes o correspondientes con el enfoque crítico de relación teoría práctica totalidad transformación etcétera pero así hemos venido haciendo sistematización entonces resultamos planteando en varios textos desde trabajo social que el eje la sistematización era recuperar los hechos las relaciones la estructura de las experiencias para construir un conocimiento general teorizar sobre la experiencia situación que no nos ubicaba bien claramente sobre las limitaciones de construir teorías de la práctica desde casos desde situaciones específicas hablamos incluso de marco teórico en esa propuesta inicial de lo empírico analítico autores algunos representantes Félix Cadena y Celats tienen como esa mirada inicial de llevar el enfoque empírico analítico a pensar el método de la sistematización pero perdiendo el objeto el sentido y la razón de ser hay una segunda vertiente epistemológica que sería la histórico hermenéutica agenciada desde la comunicación y la educación popular y la antropología Sergio Martinich sería uno de sus exponentes en Chile que plantea un poco que recuperar imaginarios sentidos significados en las experiencias pasadas por su contexto valorativo interpretativo desde acuerdos intersubjetivos que implican el diálogo la oralidad la palabra el verbo en que la teoría sería un referente no un marco que dialoga con la experiencia con métodos cualitativos hermenéuticos una tercera aproximación que es la fundante del discurso de la sistematización es la teoría crítico-social en que hablamos de conocimiento de la estructura de la sociedad de las clases de las ideologías del poder para entender una experiencia con un conocimiento de tipo crítico y colectivo con criterios de transformación conocimiento para el cambio social en que la teoría sería un universo temático y un intertexto para comprender la experiencia métodos cualitativos participativos y dialécticos un representante ahí pudiera ser Oscar Jara y digamos si hablamos de un enfoque sistémico-constructivista ubicaríamos las experiencias como redes de práctica sistematizamos las redes de prácticas en la experiencia con un conocimiento de tipo valorativo potenciador en condiciones de escucha y de construcción en que la teoría sería considerada como un referente metodológicamente se trabajaría mucho la conversación y la narrativa algunos autores representantes Lola Sendales y Alfonso Torres esta es una aproximación inicial a caracterizar enfoques epistemológicos en la sistematización una segunda aproximación nos la dan Alfonso Torres y Constanza Mendoza en el 2012 cuando plantean que hay algunas tendencias epistemológicas para entender la sistematización como un campo autónomo de conocimiento como una modalidad de investigación con pluralidad de posturas perspectivas tendencias epistemológicas tradiciones y enfoques metodológicos y ellos ubican cinco ahí como manera de caricatura conocer desde el método científico Mariluz Morgan Feliz Cadena entre otros serían autores representativos de esa primera tendencia que yo ubico como empírico analítica la concepción metodológica dialéctica Oscar Jara que yo ubico como crítico social las teorías fenomenológicas que ubican a Martini que ubico yo la perspectiva histórico hermenéutica la sistematización como integración de la práctica y transformación de sujetos en que ubican a Lola Sendales una perspectiva más dialogal y el enfoque de investigación cualitativo participativo de la línea de trabajo de la investigación pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional cuando hablamos de la sistematización como investigación cualitativa tendría que decir puntualmente que el objeto de conocimiento es la propia práctica porque no es cualquier investigación cualitativa y quiero retomar aquí un paralelo de aportes que nos hacen Oscar Jara y Alfredo Guizo ya sobre una mirada de cómo construir diálogos de enfoques en la sistematización o rasgos epistemológicos fundamentales en la sistematización Oscar Jara plantea que el marco epistemológico dialéctico crítico interpretativo no positivista es el inspirador de la sistematización que implica transformación ética de la política y construcción efectiva de democracia radical para reconceptualizar las teorías políticas construir conocimientos desde el sur en una cultura política emancipatoria con pensamiento poscapitalista decolonial contrahegemónico valorar lo que se ha ido construyendo desde los movimientos sociales y políticos y aportar a construir otros mundos posibles retoma también a aventura de Sousa y dice en estas miradas críticas es indispensable trabajar los enfoques de género el feminismo reconstruir experiencias de mujeres de cara a su empoderamiento para construir la historia desde el reverso desde un no lugar recuperar la experiencia personal política y subjetiva entonces lo que la racionalidad moderna penaliza la subjetividad reivindica la objetividad lo al revés reivindicamos la subjetividad la diferencia los matices en la sistematización bueno ¿qué nos aporta Alfredo Guiso? la deconstrucción de las epistemologías de los presupuestos de investigación tradicional científica la problematización de los fundamentos duales de la relación teoría práctica desarrollar un pensar epistémico reflexivo crítico como postura y actitud para conocer con preguntas de contenido epistemológico en que reconocemos al sujeto y él ahí retoma Semelman la idea de plantear acciones y saberes que inciden en las condiciones de las estructuras y las instituciones con los procesos de cambio la reflexividad ideológica ya más dialogante con el construccionismo social y ubica tres perspectivas indispensables en la sistematización la crítica la histórica y la sistémica o integral holística totalizante que yo llamo compleja para comprender compleja y problematizadoramente la realidad ahí tenemos un panorama muy rápido de diferentes enfoques en la sistematización que son fundamentales para entender que si hablamos de sistematización necesitamos hacer discusiones y comprensiones y construcciones epistemológicas no es solo aplicar un método o reproducirlo es pensar cómo construimos el conocimiento participativamente con otros de eso se trata la sistematización entonces empezamos a pensar en cómo integrar estos enfoques o cómo manejarlos y entonces un poco decir que la realidad y los procesos sociales desbordan las categorías los enfoques para comprenderlos postulamos que en cada enfoque hay posibilidades y también hay limitaciones entonces tenemos que optar por enfoques para sistematizar y la perspectiva por la que optemos permite definir y delimitar el nivel de la experiencia y de conocimiento que vamos a construir al sistematizar una sistematización no necesariamente se desmarca en un enfoque de manera excluyente y necesitamos mirar qué queremos conocer qué nos aportan los enfoques qué puntos ciegos nos dan los enfoques para saber cómo elegir hacer integración de enfoques integración no de criptisismo entonces aquí planteo la idea de integrar enfoques epistemológicos para sistematizar experiencias algunos rasgos de los enfoques que hay que integrar enfoques participativos para construir de forma conjunta y colectiva enfoques críticos para co-inspirarnos en proyectar idóneos y pertinentes procesos de sistematización comprender e interpretar críticamente enfoques complejos para integrar diferentes procesos emergentes caóticos azarosos en la experiencia enfoques hermenéuticos para construir procesos de diálogo de narrativas que van construyendo los actores en los procesos enfoques constructivistas para precisar que necesitamos desaprender y aprender de lo vivido en procesos emergentes de construcción y hacer rupturas epistemológicas al construir conocimiento cuando asumimos la experiencia como fuente de saber ya voy a entrar entonces a hablar de construir saberes conocimientos sentidos aprendizajes no solo conocimientos no solo de la razón en la intervención de trabajo social implica reflexionar los contextos las prácticas los procesos y las propuestas metodológicas como respuesta institucional y programática en los procesos de intervención y esto nos implica un gran desafío trascender el activismo sistematizamos para construir conocimiento comprender lo vivido comprender el contexto comprender y proyectar la intervención profesional si bien Olga Lucía Vélez plantea en la reconceptualización la la integración metodológica de fases y momentos y ubica un quinto sexto momento con lógicas de conocimiento de construcción de análisis y de síntesis la sistematización esto lo presenta en su libro reconfigurando el trabajo social yo planteo que es más que una fase o un momento la sistematización desde el principio he dicho la considero una apuesta propuesta una apuesta que me implica desde dónde y cómo construyo conocimiento de intervención y una propuesta que implica cómo la construyo y entonces voy a documentar un poco esta idea de apuesta propuesta de hacer procesos de construcción social de conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica de aprender conceptualizar comprender potenciar la práctica que desarrollamos nuestro desempeño profesional porque hemos asumido un compromiso y una forma pertinente de la acción en respuesta a transformar situaciones de inequidad injusticia discriminación y pobreza de eso hacemos entrado social y por eso sistematizamos si retomo tres niveles de interlocución que plantea Cecilia Guayo cuando sistematizamos ella dice cuando sistematizamos tenemos en cuenta el lenguaje y su carácter significativo la construcción moral y constitución de poder las categorías de poder que también maneja Elsa Folkenbach y recrear la intervención de recuperar los sentidos profundos de la intervención o de la interacción social entonces hay que estamos viniendo construyendo categorías de análisis desde las cuales se construye conocimiento en sistematización es muy importante construir el conocimiento desde el contexto pero hay unas categorías inherentes al trabajo social que también presento en este esquema conceptual sobre la intervención profesional en la intervención profesional abordamos los componentes de la intervención los condicionantes de la intervención la consolidación elemento que no voy a desarrollar por condiciones de tiempo pero que son categorías de análisis cuando sistematizamos procesos de intervención profesional no es llenar definiciones de estos componentes es entender que estos componentes están en la intervención y de ellos damos cuenta en los procesos de sistematización si hablamos de construir conocimientos en trabajo social pues yo digo hay muchos tipos de conocimientos conocimientos ético-políticos ideológicos o sea hay opciones de poder hay opciones éticas en la intervención que hacemos conocimientos contextuales porque la experiencia es situada está en un lugar histórico geográfico etcétera conocimientos epistemológicos porque si hablamos de construir conocimiento hay una opción epistemológica y unos enfoques conocimientos ontológicos que tienen que ver con la concepción de sujeto trabajador social relación identidad y conocimientos metodológicos que me interesa mucho decir están en ese marco de poliedro de conocimientos en el trabajo social a veces hemos sobredimensionado lo metodológico y hemos subdimensionado todo lo demás y dejo de último los estéticos porque siento que son los conocimientos que hoy nos permitirían construir un trabajo social sentido sustancioso significativo desde el cuerpo la subjetividad del ser recuperar las subjetividades de las experiencias que nos permiten encontrar decodificar comprender los sentidos profundos de las experiencias entonces estos sistemas de conocimientos pueden ser categoría de análisis también para ir construyendo conocimientos sobre la intervención profesional voy ahora a lo metodológico de la sistematización de experiencias y sigo con la metáfora del tejido lo bonito de esta vida es coser sueños bordar historias desatornudos de nuestros días y eso estaríamos haciendo como procesos en la sistematización de experiencias en que un punto fundamental es haber definido la apuesta saber que quiero sistematizar el por qué el para qué que es estar convencido de que podemos construir conocimiento a partir de la práctica no estoy descartando la teoría pero el punto de partida es el contexto y la experiencia la teoría es un referente intertextual para construir ese conocimiento y eso implica a su vez entender que el proceso metodológico de sistematizar está mediado o condicionado por la intencionalidad para que sistematizamos las condiciones y los desarrollos metodológicos aquí lo que quiero decir es quiero darle un lugar diferente desmitificado al método al peso ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? está en el marco de por qué para qué lo hago y qué condiciones tengo para hacerlo si ubico la definición de metodología como parte de la filosofía con principios y razonamiento de teoría del conocimiento tendría que decir no hay metodología de sistematización hay concepciones metodológicas y si ubico la concepción de método como acción orden orientada a una intención para llegar a un fin como camino de construcción concepto creado en la racionalidad moderna pues habría métodos para sistematizar pero soy más amiga de pensar en la idea de propuestas metodológicas creamos las propuestas y los procesos en cada contexto en cada experiencia según lo que querramos entonces no hay metodología no aplicamos métodos creamos propuestas metodológicas para sistematizar y hablo entonces de una idea de procesos tres procesos básicos para sistematizar reconstruir la experiencia interpretar la experiencia potenciarla otros procesos punto de partida vivir la experiencia hacer un plan de sistematización registrar vivencias y reflexiones lo vivido y lo pensado sobre lo vivido reflexionar sobre la experiencia hacernos preguntas cotejar confrontar visiones reconstruir ordenar periodizar la periodización es un elemento fundamental periodizar significa cuáles son los momentos de la experiencia yo empiezo por lo cronológico pero cuando le doy nombre a los momentos construyo el sentido con otros en el diálogo con otros reflexionar de fondo analizar sintetizar relacionar la interpretación crítica tejer vivencias diálogos pasa por la socialización cómo la hemos entendido cómo la hemos abordado documentar la experiencia qué tipo de registros qué tipo de huellas qué tipo de memorias compartiremos y dejaremos interpretar la experiencia definir aprendizajes qué aprendimos de la experiencia cómo comparamos esta con otras experiencias qué tiene la teoría para ayudarnos a responder las preguntas sobre nuestra propia experiencia o comprender las experiencias de categorías de análisis por ejemplo esa de poder construcción moral bueno desde algunas búsquedas que tenemos para entender la experiencia y socializar la experiencia como dije procesos no son etapas no son lineales son espirales vamos y volvemos en estos procesos podemos volver volver ir y volver para ir tejiendo y destejiendo anudando y construyendo ese tejido de lo vivido para proyectarlo al futuro aquí hay otra propuesta metodológica esta primera es una propuesta basada en procesos esta segunda es una propuesta basada en una espiral planteada por Indesol adaptada por Ana Viquel en una espiral como ascendente en que el punto de partida es vivir la experiencia en que se basa la sistematización para sistematizar tenemos que haber vivido la experiencia ser parte de ella delimitarla que significa definir un eje que de lo vivido queremos sistematizar y delimitar un tiempo espacio un eje definir un objetivo para que va a servir la sistematización definir un eje cómo vamos a centrar la profundización para comprender la experiencia me llama la atención aquí que hemos venido definiendo qué sistematizar para luego definir el plan de sistematización un inventario qué huellas tenemos qué recursos qué actividades tiempos y responsabilidades para sistematizar qué ya tenemos documentado y cómo organizamos esa información y a partir de ahí qué más necesitamos recoger de la experiencia para dar cuenta de ella desarrollar la reconstrucción histórica que implica identificar sus momentos significativos hacer la periodización hacer una línea del tiempo definir las etapas que son muy importantes las estrategias de representación gráfica que ayuden a comprender los sentidos de la experiencia ordenar clasificar y analizar información clasificarla mirarla narrarla desarrollar una interpretación crítica que pasa por analizar componentes relaciones comprender interrelaciones descubrir lo encubierto y los porqués de la experiencia elaborar aprendizajes confrontar los objetivos con los conocimientos subjetividades elaborar aprendizajes es qué aprendí yo de esto y qué no me vuelve a pasar qué errores no voy a volver a cometer porque aprendí esta experiencia y elaborar productos para compartir para socializarlos para lograr una práctica transformada es una espiral de ir y volver no son pasos y no es lineal todo esto que yo estoy hablando plantea la idea de qué es complejo multidimensional entonces hay una dimensión de contexto de comprender histórica y críticamente la experiencia hay una dimensión ideológica de posicionar vínculos entre conocimiento y poder conocer para cambiar conocer para empoderar conocer para mejorar una dimensión ético-política que implica vivir con coherencia la relación proceso-producto en la sistematización las intenciones no podemos por llegar a tener un producto publicable sacrificar la participación todos esos tipos de situaciones una dimensión epistemológica de conocer situado perspectivo pertinente potenciador son categorías diferentes a las que se usan en investigación tradicional una dimensión metodológica que implica desarrollar propuestas procesuales particulares al sistematizar una dimensión pedagógica que implica que aprendemos a aprender de los procesos para mejorarlos o sea no hay sistematización si no hay aprendizaje no es hacer un documento por hacerlo y la dimensión estética que la pongo en el centro que significa conocer de la experiencia desde nuestro cuerpo con todo el cuerpo con nuestro deseo con nuestra pulsión y nuestra palación o sea es desde este cuerpo deseo deseante que construimos un conocimiento pertinente transformador significativo y eso implica el desafío de construir coherencias en los procesos de sistematización voy cerrando planteando la complejidad de la sistematización de experiencia que implica comprender y transformar diferentes niveles de la realidad compleja relacionar lo que acontece o se hace en un espacio o tiempo damos cuenta de una experiencia que se mueve y la congelamos en el tiempo pero la experiencia se sigue moviendo y tenemos que saber dar cuenta esos pausas movimientos la figura de la iceberg un poco para decir por lo menos habría tres elementos que triangular que no se ven en la superficie de la experiencia si se ven los hechos se ven menos los sentidos y los significados de lo vivido y se ven menos las motivaciones e intenciones y esas categorías deberían estar lo más explícitas posibles en la sistematización de las experiencias que hacemos todo eso subyace a la interacción en la experiencia misma bueno esta visión compleja de la sistematización implica entonces aprender a integrar la visión crítica del conocimiento con sus dimensiones histórica filosófica política ideológica contextual retomando las intencionalidades y las concepciones implícitas o explícitas en la experiencia las subjetividades las mediaciones de pensar proyectar y hacer y hacer en las experiencias trascender la mirada instrumental de los contenidos de los procesos de las estrategias de la planeación desarrollo y evaluación que es lo clásico porque no aplicamos métodos construimos propuestas situadas reflexivas contextualizadas al sistematizar y entonces cierro planteando toda esta idea del conocimiento crítico muy inspirado por ejemplo en Galeano cuando nos dice libres son quienes crean no quienes copian libres son quienes piensan no obedecen y enseñar es enseñar a dudar y nuestra querida colega Nora Akin cuando nos desafía en la autonomía que no tiene límites la intelectual nuestro derecho a estudiar a producir conocimiento a tomar la palabra a hablar de en el espacio público que implica el desafío de las instituciones formadoras de profesionales formar fabricantes no solo practicantes formar productores no solo productos sistematizar es construir proyectos de autonomía intelectual en trabajo social para que podamos construir procesos de intervención pertinentes potentes y transformadores sabiendo que construimos conocimiento de los procesos de intervención con los sujetos con quienes interactuamos en la intervención porque sabemos que cuando tenía todas las respuestas me cambiaban las preguntas y por eso tenemos que ir construyendo las respuestas en cada situación la teoría es importante los conceptos son importantes los conocimientos pero no solo desde la razón y en esa integralidad es que nos desafiamos a sistematizar a aprender de la sistematización a desarrollar discusiones epistemológicas sobre la sistematización un mundo para seguir discutiendo muchas gracias por la invitación espero tener espacios posteriores con muchas personas en Manta para poder seguir debatiendo y alimentando discusiones en torno a estos temas un feliz congreso muchas gracias un feliz congreso gracias